¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de Drakemoon. Disculpen que no lo subí en fin de semana porque al final no lo pudo grabar, no llegué con el tiempo. Pero bueno, nada. Antes de empezar, gracias a la gente de Hardcore que me regaló esta cosita, esta remera hermosa en Rosario. Mirá, acá tenía el spam de GeForce, de NVIDIA y de acá de Hardcore, así que nada, muy zarpada, gracias por la remera. Vamos con el video nomás de Drakemoon. Ya estamos listos, tenemos el poder de la PC Master Race, así que vamos a abrir nuevas cajas de Drakemoon. Me agregaron, creo que dos. Esta de Lugia Moon y la de Batmoon, que es de Batman. Así que vamos a empezar con las nuevas a ver si tenemos un poquito de suerte. Primero con la de Batman, que es la más barata. Y a ver qué tiene porque es la primera vez que abro y veo qué tiene. Así que básicamente muchos violatitas, sale 3 dólares. Así que creo que, por ejemplo, con la Conspirancy tendríamos Profit. Con la Red Line también, con la Caimán depende del estado. Hay bastantes posibilidades de tener Profit. Obviamente de las Azules hay una posibilidad bastante grande de estas 3. Y justamente de la Basilisco y de la Dijin, que creo que también está bastante barata en estados normales, no en Factory New. Pero parece que podríamos tener un buen Profit. Tiene un aire a una caja 50-50, así que vamos a probar. Bueno, arrancamos con una Basilisco que no está mal, pero creo que perdemos bastante. Y sí, la mitad, 1.54. Así que vamos a intentar de nuevo, a ver qué nos da. Ok, a ver la Dijin, para ver si da Profit o no. Ya tener la certeza. 1.54 no, evidentemente. Porque está mínimo en Warband. En Factory New, no sé cuánto estará. Pero como es un arma que no varía la forma de que se ve por el estado, simplemente el brillo, no hay mucha diferencia. Así que ya sabemos con cuál perdemos, por lo menos. Otra más. Casi la Caimán, pero no llegamos. Esto sí que sería lo peor, 11 centavos. Y para finalizar, vamos a abrir tres más. Estaríamos metiendo 9 dólares. Tendría que tocar algo copado como para compensar y sacar Profit con esos 9 dólares. A ver. A ver, a ver, a ver. No, malísima la línea. Perdimos muchísimo con esta caja. Por el momento, yo por lo menos no tuve suerte, quizás ustedes sí. Vamos a probar con la de Lugia. Porque esta no tuve nada de suerte, nada con Profit. Vamos a ver ahora con la Lugia Moon. Recuerden, me olvidé de decirlo, disculpen, estoy medio perdido. Recién llevo, va, recién entre comillas, ayer llegué del viaje. Estoy un poco destruido, pero es un video patrocinado. Esta página es para mayor de 18 años. Lo mismo de siempre, ¿no? Siempre lo tengo que mencionar, pero estoy cansadísimo. 9 horas de viaje tuve, así que... Después capaz que hago un video hablando de lo que fue la GTL. Iba a hacer un vlog, pero soy horrible haciendo vlogs. O sea, cuelgo siempre o me da cosa de andar caminando con la cámara en la mano. Bueno, etcétera. Vamos a abrir una de estas que tiene lindos ítems, pero es carísima. 25 dólares. A ver qué tal nuestra suerte acá. Una es Hyper Beast, pero creo que no recuperamos absolutamente nada. Sale 15 dólares. No, mirá, 19. Bueno, dentro de lo malo, algo recuperamos. Pero bueno, no es de lo mejor. Así que vamos a abrir otra. A ver si nos toca algo ocupado. Tenemos para abrir cuatro más. Cuatro más, perdón. Dos más. Y después vamos a vender de vuelta Hyper Beast. Tengo ganas de que me toque algo ocupado acá. Cuarenta. Epa. ¿Qué pasó acá? Hyper Beast Factory New. Bien ahí, papá. Is. Is. Vamos a poner. Wow, Factory New. Re bien. Recuperamos 15 dólares en esta tirada. Bueno, casi 16. Así que perfecto. Mirá, yo digo, me tocó una Hyper Beast, la tengo re baja. Pero mira, Factory New está carísima. Así que perfecto, me encantó. Perfecto. A ver, entonces sacamos una cuarenta. Vamos a abrir una vez más. Ya liquidamos nuestro sueldo con esta caja. Y a ver, a ver qué nos toca. De vuelta a la Hyper Beast. Dudo mucho que nos salga Factory New. Sería demasiado bueno que nos toque Factory New de vuelta. Y vuelta. Y era ahí, papá. 15 dólares más. Y ya recuperamos. A ver, ahora vamos a ver cuánto sacamos de profit en total. Con 115. Arrancamos por ahí. Ahora después me voy a fijar en el video. Ok, nos están saliendo muchas Factory New, así que buenísimo. Y la última para cerrar y ver cuánto profit sacamos y si perdimos o ganamos en esta tirada. Como hacemos siempre para ver qué tan factible es la página. Finalmente creo que está bastante barata. De lo peorcito que nos puede tocar. 5 dólares, sí. Efectivamente, de lo peorcito que nos puede tocar. Nos queda un dólar. Vamos a probar suerte. A ver si podemos levantar el profit con... La caja pobre. Eh, me sacaron la caja pobre. Ah, no, acá está la caja pobre. Perdón, ahí está. A ver, a ver. Caja pobre, tú puedes. Ay, mirá la Kiko Enferme de ahí. Yo con peluquín. Con la peluca de Donald Trump. Bueno, 0,3 centavos. Vamos a ir a ganancias. 0,30, perdón. Siempre me cagan a pedo. Y vamos a ver el total de todas estas armas. Y vamos a abrir. Vamos a probar lo de las fights que me dijeron que lo pruebe. Ok, valor total 113,54. Si parábamos después de sacar las dos Hyper-B y Factory New. Creo que sacábamos un poco de profit más. Que lo que pusimos en total que fueron 115 aproximadamente. O un poco más. Pero bastante bien, la verdad, tirada. Siempre les digo. Y bien saquen profit en esta página. And with Rowe. Ni la piensan. O sea, sacan algo. Sacan, no sé. Por más que sean 2, 3 dólares de profit. O 15 como tuve yo suerte. Sáquenlo de una. Y paren de jugar ahí. Es la idea. Sacan profit y volver otro día. Y probar otra suerte. ¿Ok? Así que nada. No se engolosinen. Esa es la clave para ganar en estas páginas. Vamos a vender. Y vamos a probar con las... Bueno, vendemos, no sé. A ver. Por ejemplo... Está P2000 para hacer las fights. Se vienen más sorteos, gente. Vanquenme un cachito que voy a hacer sorteos. Pero por la página de Facebook. Así que síganme en la página de Facebook. Si ustedes quieren seguirme y participar de los sorteos que voy a hacer justamente ahí. De GeoVault. Y si se puede también de Dragon Moon. Así que vamos a abrir estas. Show Moon. Esto supongo que es de... ¿Cómo se llama? De Juego de Tronos. No lo sigo mucho. Así que no tengo mucha idea. Si no me cagan a pedo y me dicen de qué es. Pero vamos a elegir a Snow Moon. A ver, a ver. Es básicamente probar y ganar. Y cajas con premios muy zarpados. Pero no creo que me tocan a... Muy, muy... Poco probable. Así que nada. Dos dólares. Una mierda. Ok, no nos toca nada copado. Dieciocho centavos. Perdimos conmigo en la guerra. Y ahora vamos a probar la otra. La de White Moon. Y ya que tenemos tres dólares. No. Nos faltan otros centavos para abrir dos. Puta vida. A ver, a ver. Si no llegas con a Howl somos Jesús. Howl, mira acá. Uy, hijo de... Ah, wow. Nada. Winshot no debe salir ni un dólar. Eh. 70 centavos. Nada más por este video, gente. Recuerden suscribirse al canal. Gracias por el aguante. Y mucho amor por la gente de Rosario que se portó ahora muy bien conmigo allá. Nada más, gente. Chau, chau. Chau. Chau, chau. 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 Chau.